Le digo yo y le quiero mandar un besote y un abrazo que le amo mucho a mi hija Juliana que le dije que a las 6 de la tarde iba a escuchar la canción World of the Champions y que Genesis iba a ser campeón y hoy creo que ella está feliz está pegada al televisor, hija te amo a mi esposa, a mi otra hija mía y a mi hijo yo creo que se merece esta gente de Comayago que algunos vinieron en grúa pero aquí están y Dios fue fiel y hoy Dios dijo justicia y la verdad que uno allá no puede hacer nada uno simplemente es un aficionado más pero sin potencia porque no nuestro castigo no pasó la apelación y la verdad que y la verdad que quería estar con ellos me mandaron a sacar cuando llegué o sea no fue no fue ni platense que me mandó a sacar fue la liga de ascenso su nuevo presidente y otros dos ahí discúlpenme que lo diga pues son unos payasos yo simplemente iba a entrar con los muchachos y me iba a salir no era necesario que me sacaran pero hubo unos dos muchachos ahí que me sacaron o sea que me decían que me sacaran estaba haciendo conferencias para sacarme simplemente yo me iba a salir le pueden preguntar al cuerpo técnico yo le iba a entrar con los compañeros y después salirme mira se nos o sea un equipo bueno un equipo que iba a proponer iba a entregarse y así lo esperábamos o sea pero nos pusimos en ventaja y eso fue lo importante pero no supimos mantenerla sí yo creo que tuvo mucho drama tuvo más de lo normal pero yo creo que eso es muy bonito la afición que vino a acompañarnos se llevó esta gran alegría y estamos agradecidos con el apoyo de ellos ahora pensar en Juticalpa sí yo creo que ya ahorita nos toca celebrar ahorita este día pero de ahí pensar en el siguiente objetivo el primer objetivo ya está y yo creo que esto nos da para pensar en el siguiente y bueno la tanda de penales fue también sorpresiva sí sí la verdad que sí pues hicimos la tanda de penales que hacemos habitual pero se extendió y eso nos dio el alargue y tuvieron que penalear algunos que no lo habían hecho pero la verdad lo hicieron bien pudimos llevarnos el resultado ¿a quién dedica el triunfo? a mi hermano que está en el cielo a mi mamá que está de cumpleaños y a mi esposa a mis hijos que están pendientes siempre ¿se ve en primera división? sí la verdad que ese es el objetivo ese es el objetivo muy emocionado no muy emocionado la verdad que esta gente se lo merece nuestra familia el presidente cada uno de los compañeros directivos utileros todos han sido parte de esto ¿se termina el campeonato ahora pensar en Juticalpa? la verdad que sí la verdad que sí tendremos hoy para celebrar pero ya desde mañana pasado mañana ya tenemos que estar pensando en cómo subir el equipo el primer objetivo ya está que era quedar campeón si quedas campeón contra un equipo que tiene historia y está con un equipo que apenas tiene 5 años de historia entonces eso le da un plus eso significa que algo hemos hecho bien nosotros pero esto no termina aquí este es el primer objetivo el máximo objetivo de nosotros es subir al equipo de primera división y esperamos darle alegría a la ciudad a nuestra gente nuestros compañeros como te digo directivos que han hecho un gran esfuerzo esperamos que estos 15 días que quedan lo sigan haciendo y después de estos 15 días viene la pretemporada en primera la verdad que sí se ha hecho un gran esfuerzo este torneo la verdad que creo que hemos sufrido hemos sufrido más de lo que merecíamos pero bueno esto del fútbol así es y se ha dado este primer paso estamos claros de que es el primer paso final pareja terminan en penales ahora celebrar este título ya que me haces esa pregunta quiero felicitar a Platense por el gran partido que hicieron la verdad que fue un digno rival y también ellos merecieron quedar campeones ahora la balanza se inclinó para nosotros y ahora nosotros pues estamos agradecidos por ello y ahora pensar en lo que se viene pensar en Juticalpa definitivamente o sea vamos a seguir trabajando para prepararnos para lo que se va a venir sabemos de que van a ser dos partidos muy duros también y esperemos de que nosotros tengamos la suficiente personalidad para poder sacarlos